¡Aquíel! ¿Aquíel? 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 ¿Qué? ¿Me escuchan? Anni... Como si reconoce, me has tirado a círculo. ¿Qué tal una especie? Anni, esa especie se unesculpa. Hablando un poco de y gente. ¿En dónde? ¿Qué te dice? ¿Qué me dijo? No, me dijo que me dijo. Y, me dijo que me llamó a una hora. Y, me dijo que me dijo. Pero no, no, no me digan. No me digan. No me digan. No me digan. Y, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ven aquí. ¡Pahitheom! No, no me digan. No, no me digan. ¡Ani! ¡Ani! He told you, if you saw your daughter, he is the one you have. ¡Ana! ¡Ana! He told me he was the one you have. ¡And you have to call me! Ay, esto es que no isle a nosotros. ¿Cómo se tiene la madre? ¿Cómo se te conoces a lo mejor? No, espero que la madre a la madre, pero no se arraste a si. ¿Ey? ¿Yo siempre estoy diciendo muy serio? ¿Qué te hizo? ¿Qué? No, no. No, no. ¿Puedo? 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 ¿Cómo te llamas? Y tú, a mi amigo la lección. Mira, ¿qué te llamas a mi amigo? ¿Y tú? ¿Qué te llamas a mi amigo? ¡Pدي, baby! ¿Qué te llamas a mí? No, no tienes nada más en internet. No, no. ¡No te llamas! No, no te llamas, pero no te llamas. Pero siempre usas a tu como. ¿Qué ha? No, si no, 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 no. No, si, no, 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 no. ¡Feliz confianza! ¿Vale a nuestro hijo de la otra? ¿Claro que te ayude? Sí, ¿no? Si te ayude a tu. Pero me quedó en la cabeza. Ahora, la hora de ir a la hora. Ahora está muy bien. Me parece que me ha gustado. No, mamá. ¿Por qué no me ha llegado? No, no. ¿Puedo ir a la mañana? 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 Ok. Bye. ¡yes! Increíble. Mom, ¿Tienes que somos eventuales? Pueden hablar sin todos nuestros LEGO ниban imaginar ni podal. ¿ Killer���as? ¡No! ¿ � gobierno, ¿Qué dice? No lo sé, megani. Hay una noche en un día en la calle. Vengan a Delhi. Si, me dijo que estaba en un día en la calle. No es posible. Todos están enganchados. Todos están en el polis. Chau. ¿Qué? ¿Vale? Vamos a Delhi. Ok. No, no, no. No, no, no. ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 ¿Ani? ¿Urre un video? ¿No? ¿Ano no? ¿No? 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 ¡Seamos! ¿Neonces me haja de la mierda? ¿Cómo Ad ノ? ¿Que catastró a person? ¡No! ¿No? ¿SteINS aquí? ¿oooo ¿Qué tam? ¿No? ¿Es que manera que nos quede remontar? ¿ olduğende interviery? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Ok, ok. Ya sé, me voy a ir a mi amigo. Así que me voy a ir a la tarde. Ok, ok. No te preocupes, no te preocupes. ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De acuerdo? ¿Puedo irnos a la casa? ¿De acuerdo? No hay problema. No hay problema. No hay... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No hay problema. Ok. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok ¿Akill? ¿Añi? ¿De acuerdo? Yo me salto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ok Gracias por ver el video. hola marriage vomoiselle hola dame Mayu you have to leave the Isabella hello nao miss unknown number why are you..." ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? No es nada. ¿Puedo hablar con vosotros o no? ¿No? No, no. ¡Vamos! ¿Quién me ha creado? ¿Quién me ha creado? ¿Está en mi comien? ¿No? ¿Estás creando? Hoy, demasiado! ¿Puedo hablar con vosotros? ¿Cómo podar hablar con vosotros? ¿Tan? ¿Puedo hablar con vosotros? ¿Cómo podar hablar con vosotros? ¿Por qué más? ¿Cómo podar hablar con vosotros? ¿Eres unidos? No, 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 no. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Verdad? ¿Verdad? Sinfón la dejando de una casa. ¿Verdad? 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 Te daba ya la idea de que te dice a ti. Tu me haja rape. Si te dice que te dice que tú no tienes ni la idea, por este video. Anni, ¿se esta en la vida? ¡Suscríbete!